Llegando por el bosque me he encontrado un boleto cedulis y dos boletos cedulis. Supongo que este estará viejo. Uy, está comido por las babosas. Igual está sano. Y aquí hay otro. Mirad, sombrerete oscuro, este era más claro. Tiene poritos, pero que en realidad son como tubitos. ¿Ves? Debajo del sombrero. Hay que retirarlos, estos no se comen. Luego tienen una línea blanquecina justo en el borde. Si la veis. Ahí se ve. Y luego en el pie tiene como una red blanca. Hay otros aquí en Suecia que tienen la red como gris oscura. Y se les llama bitter soup. Que son unos boletos que amargan. Bueno, ya sabes identificar otro hongo. O otra seta. Boleto cedulis. Karl Johan Heter en sueco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!